A esta hora un grupo de moteros protesta frente a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Aseguran que tras seis meses de la implementación de la medida que prohíbe el parrillero en algunas zonas, no hay mejoras en seguridad. Cristian Sandoval se encuentra con ellos. Cristian, adelante. Muy buenos días. Así es, María Paula. Muy buenos días. Nos encontramos aquí frente a la Secretaría de Movilidad. Este grupo de moteros aseguran que la medida de restricción del parrillero no ha funcionado. A esta hora nos acompaña Javier Cubillos, uno de los líderes. Javier, bienvenido a Primera Hora. Y bueno, ¿cuál es la situación? Sí, buenos días. ¿Cómo están? Mire, efectivamente en este momento creo que tenemos nosotros con la medida que tienen implementada. Esta medida no ha servido. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente lo que hicieron fue mutar para todo Bogotá el sistema de delincuencia. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros hicimos un trabajo exhaustivo, muy juiciosos, de qué es lo que está pasando con esas cifras que tenía el distrito. Decidimos irnos a la fuente real de donde están esas cifras. ¿Y qué encontramos? Las cifras son infladas. La afectación como tal del 100% del grupo de motociclistas y todos los hurtos en Bogotá, solamente pertenecemos a un 3%. Javier, pero también ustedes están celebrando hoy un cumpleaños. Cuéntenos de qué se trata este cumpleaños. Este cumpleaños es efectivamente por incumplimiento de la Secretaría de Movilidad del Gobierno con nosotros, con el creyente de motociclistas, donde llevamos ya dos años en el proceso, que se llamó Julio 27 o J-27. De ahí sacamos efectivamente un documento que se hizo público, estuvo colgado en la página de la Secretaría de Movilidad, que es un manual de procedimiento en vía. Este documento inmediatamente ingresó a la nube de alcaldía y bastante desapareció. ¿Es un implemento para qué? De protección a los motociclistas y saber efectivamente a la policía cómo se debe comportar al momento de accionar para hacer una infracción de tránsito. Javier, muchas gracias. Pues mira, esta torta representa los dos años de incumplimiento que ha tenido el Ministerio y la Secretaría de Movilidad con este grupo de moteros. Vamos a estar muy atentos y más adelante estaremos entregando muchos más detalles. Desde el centro de Bogotá, Cristian Sandoval García, Primera Hora, Canal 1.